Tenemos una sorpresa preparada, así que yo creo que le puedo dar pie a la sorpresa que es por parte del trovador Edgardo Delgado, así que adelante Edgardo. Buenos días a todos, Dios me los bendiga. Y ahora que sería esto, el bello y la bestia, la bella y la bestia. Madison Anderson Berrío, Madison Anderson Berrío, boricua como el coqui, que honra al que esté aquí, y a los compoblanos míos. ¡Qué hermosos sus atavillos! Esto es una celebración, me llega la inspiración. Y digo en trova, conspicua, que esto de ser boricua, se lleva en el corazón. Me siento como un paisaje, me siento como un paisaje. Y algo que mucho me alaga, es ver esa flor de maga, que nos rinde un homenaje. ¡Qué precioso está ese traje, el que Yoshua diseñó! Yo pienso que se votó, y que honra nuestra enseña para una puertorriqueña como tú y como yo. Hoy Cristo no la abandona, hoy Cristo no la abandona, porque al igual que Denise va a honrar nuestro país, y traerá la sexta corona. De verdad que me impresiona, y ese aspecto natural. Y desde ya certifico, que traerá a mi Puerto Rico, la corona universal. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. El amor para mi, grande. Un poquito nerviosito, pero Dios siempre está con nosotros. ¿Verdad que sí? Amén, Dios los bendiga. Gracias, buen día. Un aplauso para el Carlos brillado por nuestra prova. Veo lágrimas, veo mucha emoción entre todos. Yo tenía todos los pelos parados. Estábamos atragando fuerte. Estamos todos con esa emoción, verdad, y orgullo. Maíz, estamos muy seguros que vas a hacer un trabajo espectacular ante el universo, vas a llevar la bandera, y estoy bien seguro que esa corona va a llegar acá. Así que, gracias por lo que has hecho, por tu sacrificio, por tu enfoque, por el respeto, por la entrega que le has tenido a todos los colaboradores. También, de verdad que se ha dejado notar con lo que vemos hoy, y estamos seguros que la vamos a ver en esta noche final. Así que, fuerte el aplauso para nuestra Madison Anderson. Gracias. ¡Gracias! 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 Ahora sí queremos abrir espacio para preguntas por parte de nuestros amigos de la prensa. Así que, adelante. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Tranquila, Madis. No hay preguntas. Yo creo que todos los que quieren es tomarse una buena foto con Madison. Cuidado porнения,IND navigaba a veces como una persona. Solo tienen alcaldesa, o sea, una cámara súper encantada. Ni una buna conmira mucho.